Pido mejor que se sienten y poder desplaticar. Para mí es cansado estar así, estar... No la conocía, güey. Vinieron unos agentes del Ministerio Público aquí, ¿sí? Buscando a un señor alto, moreno, gordo y de riguantes. ¿Sí? Así lo describieron los señores, ¿sí? Se les preguntó por qué yo no estaba aquí. Y ese informe que se me dio. Ustedes, si no me conocen, soy la maestra Marta, supervisora de la zona 5, ¿sí? Se les preguntó por qué y dijeron los señores que por una supuesta violación a una niña. Fue la primera ocasión en que se tuvo esa información. La mamá de la pequeña es usted. La señora jamás vino aquí a la escuela. No tenía por qué venir porque mi hija fue inmediatamente a rendir su declaración. Bueno, yo les estoy explicando a los papás. Les estoy explicando lo que está pasando. Vamos a entender los tiempos. La señora jamás vino aquí a la escuela a decirle a la directora, maestra, a mi niña le pasó esto, explíqueme. Quiero saber. No, no tengo que pedir explicación. Bueno, no lo hizo. Les estoy diciendo lo que está pasando. ¿Tú es la mamá de la niña? Entonces, los ministeriales estuvieron aquí. Se les dio la información de la supuesta persona responsable. Hicieron la investigación que ellos consideraron necesaria. No sé lo que pasaría si el señor, por supuesto, se presentó allá. No sé. Hoy vinieron otra vez a hacer una nueva investigación. Mi abogado ya está llevando las notas, señores. Se los voy a dar. Hacer una nueva investigación. Se les dijo las indicaciones que nosotros desde el sistema tenemos. Y es todo lo que sabemos. La señora entregó a la institución un justificante médico. Que la niña no está asistiendo aquí porque tiene varicela. Jamás por una violación. Con anterioridad, entregó otro justificante que la niña no asistía porque tiene un problema. Bueno, señores. Quiero que quede muy claro que por el consejo de mi abogado tuve que hacer eso. Porque el cabrón, con perdón de ustedes, se iba a pelar. Y es por eso que yo tuve que hacer ese documento. Quiero que lo entiendan muy bien. No se van a dejar así. Maestra, mire, a ver, vamos a escuchar primero. Quiero hacer una propuesta. Mira, maestra, es una situación demasiado delgada. Claro. Como personas y como papás estamos consternados por un hecho así. Y sabemos que una niña de siete años tiene tanta inocencia que no alcanza a construir una fantasía. Esa fantasía de ese malestar que presentó la niña en su casa fue corroborado ante exámenes médicos que ya le practicaron en el Ministerio Público y resulta que es una evidencia de que sí hubo violación para la niña. ¿Qué es lo que queremos nosotros como papás? ¿Qué es lo que queremos nosotros como papás? Como papás nosotros queremos y como personas queremos que esta persona se presente para que se abra una averiguación como debe de ser. No estamos en contra ni de la escuela ni de nada. Es en contra de una persona que además nos dicen que esta persona estaba cubriendo. No sé si es un interinato, unas patas, no lo sé, pero es de intendencia. Pero aquí hay una cosa, que los hechos sucedieron aquí. Sí, ahora los hechos sucedieron aquí adentro de la escuela. Esa es la parte dos. Pero lo primero que tenemos que resolver con toda la civilidad y para eso estamos citando a la policía, porque no puedo hacer justicia por nuestra propia mano ni acusar a quien no sea. Para eso se abren las investigaciones. Entonces nos están diciendo ahorita que esta persona está dentro de la escuela. Ahorita vamos a cerrar la puerta y lo vamos a empezar a buscar en cada rincón. Porque esa es una cosa que tenemos que resolver de inmediato. Entonces por eso le estábamos pidiendo al subdirector, mire, es algo razonable. Si a alguien le acusan de una cosa tiene que mostrar si es responsable o si no es responsable. Entonces, y lo tendrá que determinar la ley. Lo único que queremos es que esa persona se presente para que le dé la cara a la señora. Bueno, se supone que así como se presentó el señor otro a declarar, se tendrá que presentar el otro supuesto involucrado. Es muy difícil que se presente. Lo sabemos todos porque no somos ni tontos y somos adultos. Entonces lo que queremos es que si está aquí la representación de la autoridad, el señor los acompañe y que lo lleven. Porque si no, la gente se va a acelerar y va a haber un problema mayor que nos va a rebasar a todos los que estamos dialogando ahorita. Por ejemplo, mi primera reacción no hubiera sido ir al subdirector, pero cada quien actúa como lo considera. Si la señora ya actúa así e hizo las cosas como las hizo, pues bueno, ahorita lo que se requiere es que la parte judicial ejerza su función, hagan la investigación que se necesita y tener lo que hay que hacer. ¿De qué manera nos puede apoyar? ¿Con qué seguridad mandamos a nuestros hijos? A ver. Aquí miren, ustedes conocen el edificio de la escuela. Los baños de los pequeñitos de primer y segundo están así, a gritos no los, ni le escucho ni le hago gracias. A ver, permítame maestra, por favor. Miren, esto es muy delicado para todos. Si alguien quiere hablar para que no se pierda el orden, por favor, alce la mano. Todos le ponemos atención para llevar una secuencia de lo que se está diciendo. Yo quiero, si la policía va a hacer su función, y nos digan por lo pronto que no se les permita vender a ellos. ¿A quién? A los intendentes. Estoy aquí en el centro de la policía. Ellos ya tienen porque la señora es la que puso su denuncia. Pero hoy vinieron a trabajar, mi niña dijo que lo vio. No, señora, ahora a la otra persona. No me lo viste tampoco. Así hablo yo. Si hubieran ido al silencio al salón, yo no estaría alzando mi voz. No les estoy gritando. Así hablo yo. A ver, permítame, Tandido. Maestra, le pregunto.